Muy buenas, soy Emilio Márquez. Ya sabéis, me encanta hablar acerca de tecnología, actualidad, negocios digitales. Y es que quiero comentar acerca de las distintas oportunidades que puede producir en la aceleración de la industria del software, el uso de herramientas de cloud, plataformas con servicios, inteligencia artificial. Para ello cuento con un viejo amigo de este canal, Adrián González, director de negocio de la empresa de cloud, OVH Cloud. Muy buenas, Adrián. Hola, Emilio. ¿Qué tal? Un placer de nuevo estar contigo. Un placer de nuevo. Y, precisamente, ¿esas oportunidades de aceleración en la industria del software, por favor? Pues, por contraponerlos un poco a los retos y dar un poco de contexto previo, sabemos que la demanda del software está incrementando a lo largo de los años. Había una serie de cifras que se compartían recientemente en el que se hablaba de que el sector en la última década había crecido al doble de la tasa del resto de las industrias. Y que la expectativa de crecimiento era de multiplicar por dos el PIB mundial en los próximos cinco años. Por lo tanto, claramente, vamos hacia un futuro donde el software va a tomar especial relevancia. Como decía, por contraponerlo con los retos que teníamos, y hablamos de la adopción de las tecnologías y la parte de transformación, es importante que dentro de este proceso siempre vengamos asesorados y tengamos, digamos, el ecosistema adecuado para poder hacer esa transformación. Hablamos siempre de apoyarnos en los ecosistemas locales, en las empresas de confianza, que nos permitan abordar esta transformación de una manera eficaz. También sabemos que hay una escasez de recursos. Leía en un artículo que me pasaban por correo electrónico que hay empresas de inteligencia artificial, scale-ups, de un potencial enorme que están, digamos, negociando la propiedad intelectual, ofrecer parte de su propiedad intelectual a cambio del acceso a esos recursos. Es importante que esos recursos no sean solo accesibles para las empresas grandes, sino para todo el tejido empresarial. En España sabemos que es un tejido medio y que ese sea un precio justo y que se pueda sostener con el tiempo y predecible para sostenerlo en el tiempo. Todo lo que tiene que ver con la escasez de perfiles. Si tenemos escasez de perfiles es importante contar con plataformas y herramientas de inteligencia artificial que nos apoyen en esa transformación, en esa evolución y adopción de estas tecnologías. Y, obviamente, hablamos también del hecho de la normativa. Los cloud providers, al final, lo que garantizamos también es que todo lo que construimos a nivel de tecnología se basa en los principios de regulación desde el punto de vista sectorial. Hablamos del esquema nacional de seguridad para las administraciones públicas o hablamos de servicios más específicos para sectores. Obviamente, desde el punto de vista europeo, nosotros, como VH Cloud, lo que pretendemos también es garantizar el pleno respeto a la data privacy de los clientes. Donde el cliente tiene trazabilidad y control de todo su dato y no está sujeto a ningún negocio adicional no deseado. Y creo que esos serían, digamos, los cuatro puntos más importantes a la hora de identificar las oportunidades del mercado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Emilio.